como estaba buenas noches hoy 23 25 del día hoy que día es hoy 27 de diciembre del año 2018 el juego nadie ordenó secuestrar retirar 33 cuadros de la casa de cfk lo habrá mandado maxi no sabemos pero bueno parte de la causa por el pedido de prisión preventiva de safuero y todo lo demás que cuadro yo tengo atrás algunos cuadros estos son cuadros cuadros siniestros pendientes clase de clase b bueno les decimos que salió la subvención se copió una idea mía del año 2007 mi seguro que se lo había dado una aseguradora que empieza con m y que queda la que en puerto madero ahora están en en la zona norte por norte y mi seguro en la cual cualquiera que choca puede saber el estado de la polis y si tiene cobertura el que lo chocó es un sistema muy bueno muy práctico sería póliza digital y más o menos parecido algo así ya lo pusieron en práctica ya lo pueden hacer creo que desde ahora del primero de enero ya lo voy a explicar bien todo mañana y importante eso importante porque le da es una forma de comunicar todo lo que el organismo el mercado asegurador tiene y por otro lado blanquear y transparentar las polis a que están con seguro acá no vamos a una sorpresa quizá porque va a haber uno que no choque choque dice no tiene seguro y el tipo dice yo tengo un seguro en tal lugar y otro que puede decir tengo seguro pero en realidad no lo tenía ok infinidad de cosas pueden darse pero es muy importante la medida y es en beneficio del asegurado entiendo yo no y combatirá la aseguradora que trabaja en negro y todos los demás la operatoria irregular me parece muy bien felicitaciones y nos parece una excelente idea por otro lado ya les como hoy no hubo volentía oficial pero le comentamos algunas noticias relacionadas con ahora con mafre con el primer embajador en el caso una cristalería queda en la zona negra monos aires y bueno hubo sobre el tema de lo que tiene que ver con los prestadores los servicios la atención de la compañía lo pueden ver en la página de seguros al día puntocom como pueden ver todos los días subimos todas las noticias por otro lado vamos a instagram vamos a twitter vamos a facebook subimos a dinero seguro los programas por otro lado están los programas de tv al día y por otro lado en escasos 10 días 7 días sale asegurados al día puntocom algo parecida al organismo de control la superintendencia pero mejor porque plantea toda la transparencia del mercado asegurador y cuáles son las buenas aseguradoras y qué cobertura tiene y cómo comparar y que asegurar y que saber nosotros que sabemos lo podemos decir y está bueno y está bueno ahí va a haber 80 aseguradoras nada más que son las que nosotros consideramos que alcanza para el mercado asegurador estar no va a haber malas noticias va a ser disney digamos y también hoy el día mañana y grandes novedades que no van a gustar mucho las novedades pero mañana 28 de diciembre el día de los inocentes bueno que la inocencia te valga pero puede ser que la inocencia no te valga también y puede pasar algo terrible como puede ser ruido de comodoro pit sería terrible la verdad que no lo voy a festejar porque no corresponde lo que sí voy a festejar y felicito es al accionista de escudos seguros y actor gonzalo campisi y al gerente general de escudos seguros gonzalo córdoba porque la verdad sinceramente me cae de risa con lo que es el spot de ocho minutos y pico que lo tiene que ver ahora lo estamos subiendo que se llama los gonzas 3.0 misión imposible de escudos seguros yo le pongo misión no imposible toda la trama de lo que es como desembarca el accionista gonzalo campisi en escudo y después obviamente tpc y todas las peripecias que lo cuenta en forma irónica en tono de alegría de jocoso sobre todo lo que tuvo padecer y muchas cosas de la que está de las que pasaron muy bien el guión muy bien los actores muy bien la voz en off que la van a reconocer y es de una persona de un excelente nivel muchas de esas cosas pasan en el mercado asegurado realmente lo contó irónicamente pero yo pienso que muchas de esas cosas le pasaron por esa razón este las cuenta y las cuentan tono irónica ahora que ya está desubicado y todo lo demás el esquema le podemos decir que estamos esperando que el organismo de control como puso a 51 unidades retributivas premio a gente que no trabaja premio a gente que se rasca premio a gente que cajoneó expedientes en alguna gerencia y ahora porque le dieron unidades retributivas se pone a trabajar digamos boicotearon al estado y el superintendente fue cómplice esto lo mismo que en una compañía y termino con esto que hace un empleado boicotea y cajonea todos los siniestros todos los reclamos de terceros a la compañía la putean en todos lados las insultan en las redes se entera el gerente de general o accionista dicen qué pasa no lo que pasa es que no le dieron un aumento de sueldo pero para 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 él tiene un sueldo tiene que trabajar si no lo tiene que plantear no esto es así es amotinamiento y le doy premio a los militantes pero ya los militantes que tienen que ver con los delegados sindicales de eso vamos a hacer un informe después de mañana yo pienso que muchos de los 51 que recibieron unidades retributivas es en el estado encima con la plata que gastamos con los sueldos entre 50 y 100 mil pesos le dan premio a los malos empleados eso no es bueno le digo al superintendente porque la actividad privada no pasa eso porque es plata de la actividad privada y los los empresarios no regalan plata la dan a los que lo valen para terminar esto y ya 15 segundos vuelvo a decir mira el vídeo de los gonzas 3.0 excelente el actor que también es accionista o excelente el accionista que también es actor de escudo seguro nos vemos mañana 28 de diciembre con muchas noticias muchas gracias